Estudio sintético de la Biblia Como se sabe, la Biblia se compone de dos grandes porciones, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es por definición el libro sagrado de los hebreos, ya que contienen la historia de este pueblo. Lo forman una colección de libros que son anteriores a la venida de Jesucristo. La mayor parte se escribió en hebreo, una pequeña parte en arameo y otra en griego. Desde el punto de vista literario, el Antiguo Testamento se clasifica en libros históricos, libros proféticos, poéticos, así como libros sapienciales o filosófico-morales. Los judíos denominan al Antiguo Testamento con las siglas hebreas Tanak, que se refieren básicamente a tres partes. La ley, los profetas y los escritos. El Pentateuco Es un compendio de los llamados cinco libros de Moisés, y son los siguientes. El Génesis, que describe la creación del mundo y la formación e historia del pueblo hebreo. El Éxodo Narra la salida de Egipto de los hebreos al paso por el Mar Rojo, su peregrinación por el desierto, su encuentro con otros pueblos y otros detalles, como la entrega de los diez mandamientos de Yahvé a Moisés en el monte Sinaí. El Levítico es un libro de carácter litúrgico que expone las ceremonias y los sacrificios que debían hacer en la tribu de Leví o Levitas, hasta el advenimiento del Mesías. Los números contiene un censo del pueblo hebreo y detalla su estancia en el desierto, así como las profecías de Balaam. El Deuteronomio, o conocido como la Segunda Ley, donde se comenta el Decálogo y termina con la muerte de Moisés y la sucesión de Josué. Los libros históricos Este conjunto se compone de una serie de libros posteriores al Pentateuco, entre los que figuran los siguientes. El libro de Josué, el de los jueces. El de los reyes, primero y segundo. Los de Samuel, primero y segundo. Los paralipómenos o crónicas, primer y segundo libro. Los de Esdras, primero y segundo. O el segundo también conocido como Nehemias. Los macabeos, primero y segundo. El libro de Ruth, el de Judit, el de Esther, primero y segundo. El segundo es el griego deuterocanónico. También están los libros de Tobit y Baruc. Libros poéticos Estos son principalmente los Salmos, el libro de Job, el cantar de los cantares. Estos libros ofrecen un alto interés literario. Se caracterizan por su estilo, inspiración y vocabulario elevado y escogido. Pero sobre todo por su formación y disposición exterior, llamada también con el nombre de paralelismo antitético. Libros proféticos Contienen los escritos de los profetas, quienes transmitían al pueblo de Israel lo que Yahvé quería comunicarles, como vaticinios, acontecimientos del futuro, leyes, mensajes, avisos, desviaciones del pueblo y demás. Los profetas son propiamente dieciséis y se dividen en dos grupos, cuatro mayores y doce menores. Los profetas mayores Estos integran los libros de Isaías, Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel, junto con un deuterocanónico de Daniel o Daniel II. En estos libros existe una elevada forma poética. Por la profundidad de sus visiones, su amplitud y la extensión de sus escritos, es por eso que también se les llama los profetas mayores. Los profetas menores Estos integran doce libros menos extensos, de menor intensidad, y son los siguientes. Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Libros sapienciales o filosófico-morales Entre estos libros se encuentran los siguientes. Los proverbios El eclesiastés El eclesiástico y la sabiduría Este último atribuido al rey Salomón El Nuevo Testamento Se puede decir que este es, por definición, el libro sagrado del cristianismo, su columna principal. Estos libros inician con relatos y enseñanzas de la vida de Jesucristo y sus apóstoles. Fue escrito en griego principalmente a partir del siglo I de nuestra era. Los libros del Nuevo Testamento El Nuevo Testamento está formado por los siguientes libros. Los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Los hechos de los hechos de los apóstoles También se encuentran las cartas y escritos cristianos universales, que son Santiago, Pedro, primera y segunda, Juan, primera, segunda y tercera, Judas y finalmente el Apocalipsis o Revelación. ¡Gracias!